Keaku Siruki En la tierra, no había luz. Todos los animales chocaban o se comían entre sí, pues no podían distinguirse ni saber quién era buen alimento y quién podría ser venenoso. Por esta razón, algunos se acusaban de ser malvados, e inclusive los humanos fueron afectados por esta situación. Para ese momento, se cuenta que el sabio Tuamushawi ya había fallecido, y aunque hubo quien siguió manteniendo las costumbres, la mayoría de habitantes del mundo no podía conseguir que emergiera la luz que tanto necesitaban. Oraron y ofrendaron cuanto pudieron, pero no tenían la respuesta que buscaban. Entonces, un día, Madre Tierra se sacudió cinco veces expulsando de su interior una luz, pequeña y apenas visible, como si fuera un carboncito que con el primer viento se extinguió, pues nadie había visto nunca algo como aquello, y por ende, no le dieron madera ni paja para que se avivara. Luego, del poniente, emergió un sol oscuro similar a los eclipses que subió tanto, que desapareció sin iluminar nada. Hubo otros dos intentos, pero no funcionaron, y de ellos, poco o nada se sabe. Finalmente, en el quinto intento, hubo un diminuto amanecer. Era una brasa que rodó hasta encontrar algo de pasto seco, con lo que poco a poco, creció hasta dar vida a Tatevari, nuestro abuelo fuego. Una divinidad que chasqueaba y se movía como si estuviera tratando de andar, pero que no podía trasladarse sin ayuda. Cerca de él, estaba asustado el venado Masha, al cual el fuego atrapó rápidamente con su brazo rojo, pues necesitaba comer para mantenerse vivo. Tras asarlo, lo colgó en un árbol y algunos habitantes del mundo oscuro miraron aquello con curiosidad, por lo que Tatevari les invitó a probar esa piel chamuscada. Pero a ninguno le gustó, pues estaban acostumbrados a consumir la carne fresca y cruda. Preocupado, pero sabiendo que él era muy nuevo en el mundo, les dejó seguir sus costumbres, pues no deseaba romper las enseñanzas de abuela Takutsinakawe, quien desde las alturas le anunció que aquellos seres no estaban hechos para consumir la carne asada, pero conocía a gentes que seguro la amarían. Al principio, Tatevari estaba solo, pues no había personas a su alrededor y era de naturaleza frágil. El viento quiso matarlo. Aquel fue a decirle a los venados lo que él había hecho con su pariente, por lo que enfurecidos lo buscaron para darle caza con flechas y finalmente lo alcanzaron. Uno de los venados, llamado Watemuque, lo reconoció como la luz que tanto necesitaba el mundo, pues le gustaba pasearse cerca de donde habitaban las primeras gentes en el centro del universo, por lo que se decidió a ayudarlo. ¡Alto hermanos! ¿No ven que él es quien ha de traer la luz que tanto necesitamos para subsistir? El resto del grupo se mantuvo quieto, pues aquello mucho les interesaba, ya que otros animales los atacaban continuamente, razón por la que el venado suele ser, hasta el día de hoy, muy nervioso. Ushikwikame, otro venado, se alió con el primero y juntos convencieron a hermanas y hermanos de que se apartaran de él, pues a pesar de ser su protegido, podrían salir lastimados si se acercaban demasiado. Tatevari les explicó que necesitaba cosas para comer y que había nacido con muchísima hambre, pues apenas engullía algo, se sentía débil. Watemuque, comprendiendo un poco la naturaleza del nuevo ser, le llevó primero tunas frescas, pero a este no le gustaron y empezó a hacerse pequeño. Después le ofreció nopales que tampoco ayudaron. Me gusta comer cosas secas. Ushikwikame, más avispado, corrió hacia un árbol que estaba cerca y arrancó parte de la corteza vieja. Se la arrojó y Tatevari se puso tan contento que creció de tamaño casi al instante. Ambos compañeros se miraron asombrados, pues era impresionante cómo era capaz de cambiar tan rápidamente de estatura y del calor que emanaba de su cuerpo, pues era excesivo, tanto que pensaron en huir y abandonarlo ahí. ¡Espera! ¿No ves que quizás sea tiempo de que exista luz en el mundo? Es posible, pero no lo podemos controlar. ¿Qué pasará si llega al bosque? ¡Se va a comer todo! Los venados decidieron quedarse cerca para cuidarlo. Acordaron alimentarlo con moderación y Tatevari estuvo de acuerdo, pues reconoció que su hambre podía desatar un verdadero caos. Mientras permanecieron juntos, has de saber, querido Siruki, que otros muchos eventos sucedían simultáneamente. Entre ellos, el inicio de la peregrinación de los ancestros que se dirigían hacia ellos, pero ninguno de los tres lo sabía aún. De igual manera, el nacimiento de la Luna, quien iluminó al mundo por un breve periodo de tiempo y de quien hablaremos en el siguiente episodio. Lo que sí te puedo compartir es que, en la cosmovisión tirrarica, el Abuelo Fuego es personificado como el sabio o Maraakame más antiguo, pues él enseñó los ritos y hábitos religiosos en tiempos inmemoriales. Siendo él un elemento muy necesario para nosotros como personas, pues hasta la actualidad adoramos estar cerca de una fogata, él mostró a las personas la manera de cocinar, la cacería del venado, que seguro entenderás cómo sucedió, y además acompaña a los curanderos en sus prácticas para orientarlos en sus quehaceres. Otro dato importante es que él sirve como guía en la ruta hacia Virikuta, y las plumas usadas en los bastones rituales virrarica son vehículo de sus saberes y poderes, razón por la que ellos adoran así ese elemento propio de su credo. Existe además otra versión de su nacimiento que es muy breve y te voy a compartir. Dice así, Una noche, de lo alto de una peña descarapelada, brotaron pequeñas lucecitas que apenas duraban encendidas unos parpadeos, para luego desvanecerse en la negrura del entorno, pues las rocas macizas y secas se restregaban unas a otras cuando Madre Tierra tiritaba de frío, pues además de la oscuridad no había suficiente calor, por lo que muchos fríos se padecían en el mundo. De aquella diminuta lluvia de chispas, una logró caer sobre un montón de pasto seco, y con ayuda del soplo de un venadito que por ahí pasaba, esta se encendió rápidamente convirtiéndose en una pequeña llamarada, que atrajo la atención de los llamados cacaullarite, o primeros peregrinos del mundo. Al no saber qué era, intentaron flecharlo desde la lejanía, pero aquella cosa no parecía molesta, era más bien indiferente, pues los dardos parecían atravesarlo, y los que se quedaban en su interior, eran consumidos haciéndolo crecer aún más. Después, otro cacaullarite arrojó una roca que provocó que el fuego rodara hacia abajo hasta el fondo de una barranca donde había piedras rojas y azules regadas, aquellas que había arrojado Takutsi durante el inicio de la vida. Ahí, la flama fue levantada por los venados del sur y del norte, quienes lo llamaron su abuelo, colocándolo en sillas hechas con madera de guisache, upa y ocote. Al dejarlo reposar tras el golpe, él brilló con tal resplandor que los cacaullarite presentes y curiosos pudieron por fin mirarse los rostros y reconocerse. A partir de ese momento, los venados resguardarían a Tatevari mientras los cacaullarite irían en busca del resto que venía migrando desde la costa. El principal que vio por primera vez al fuego fue el tecolote. Aquí quisiera hacer una clarificación, pues Tuamushawi fue quien ayudó a Takutsi a crear las cosas y seres vivos otorgándole su conducta natural, mientras que Tatevari es el maestro de la humanidad en materia de credo. Te lo comparto para que no nos perdamos en el largo trayecto que aún nos queda por recorrer. Tu apoyo es muy importante. Si disfrutaste el contenido, suscríbete. Activa la campana para recibir notificaciones. Si deseas profundizar, te recomiendo los libros Ayekan, la sangre de los dioses y sangre purépecha disponibles en Amazon. O bien, puedes apoyarme en Patreon. ¡Suscríbete!